Muy buenas chicos, aquí GebenGee con un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy gente estaremos haciendo una dominación total en batalla neblinosa así como vieron en título y miniatura estaremos rompiendo con el máximo de puntuación y estaremos pues dándolo todo tanto peleando como también haciendo tácticas para poder pues obviamente ganar este evento, la primera vez nos fue fatal, perdimos hasta de último lugar pero ya hay mejor comunicación y hubo un compañerismo mucho mejor que lo considero bastante bien espero que disfruten del gameplay y sin más que añadir gente, vamos a ello que está cortito el vídeo así que espero que se lo tomen completo y se lo tomen en serio comenten ahí debajo si han ganado este evento, si han intentado ganarlo y cómo les ha ido recuerden también código Geben en la tienda de creadores de contenido, vamos a ello cojan la vainita que sueltan los zombies, tírenle un tirito para que ellos vengan para donde ustedes y aquí lo matan no lo maten muy lejos, o sea espera que el zombie llegue para donde tienen, no matan silueto diablo ese camino tan lento que hemos salido a buscar vamos 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 para la calle, vamos para la calle a buscar la vaina ha aparecido otra vez no ha sido ya ha aparecido mira zombie aquí mira zombie aquí me quedo pegado el fuego aquí tenemos un boss, aquí tenemos un boss, aquí tenemos un boss mira otro ahí, cuidado, cuidado déjame yo juntar a la chiquita mira, están matando a jugadores están matando a jugadores ya ustedes saben, cuidado mira, tenemos más puntos que todos estamos matando a jugadores déjame ver en el mapa, mago siempre aquí, 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 vamos marca alguien, marca alguien, marca alguien ya está bueno, saca, no se ha gastado ya yo le pido, yo le pido vamos a la derecha, aquí, aquí, donde marca está escuchando más usado tenga cuidado con el sniper, que hay una gente que entra ahí con un modo pvp normal en la C izquierda o mía que muy bien lo que hay, aquí hay otra Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Tienes mana con el escudo, dejo uno tumbado casi Muerto Uno muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Y el otro muerto Ah no, el otro Mira, pesadilla, pesadilla Lo que no hay que dejar que los bosses nos... Está pesadilla Le tiramos uno cuando tiréis y ellos vienen Tienes cuidado, no voy a ver algún spawn aquí cerca Jugador atrás Ikerla, 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 tu mono Aquí Ikerla Era uno solo, déjame ver No sé si hayan más Queda que por aquí hay un respawn de gente Vámonos pa atrás, vámonos pa atrás Vámonos pa atrás Mira, jugadores, jugadores Mira, jugadores, ahí adelante Jugadores Sin escudo uno, sin escudo uno Esos son los mismos de ahorita, cuidado Uno tumbado, uno tumbado Otro tumbado En el otro lado Me están dando, me están dando No sé de dónde De dónde Otro tumbado Por detrás, por detrás, por detrás, gente Hay que tumbar, me tobar Hay que moverse de aquí, hay que moverse de aquí Hay que moverse de aquí, hay que moverse de aquí Hay que tumbar, hay que moverse de aquí ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, tú estás ahí, Fran De atrás, motocando, desde atrás Atrás a mí No me dio tiempo ni siquiera de tirar el, Fran Joder Ya lo voy a matar, me voy a matar Ya también me voy a matar Ya te cubro, ya te cubro Se lo cubre y... Te atacaste, te he tumbado Tu, lléneme, lléneme Eh... 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 Dejame llenarme Acá Los dos están muertos, los dos están muertos Acá Espérate, me tengo que llenar Abra, voy a buscar, voy a buscar Tengo gente por aquí, tengo gente por aquí Eh... Viene gente Viene moto, viene moto, viene moto, viene moto Viene moto, viene moto Bálvaro de Granada La voy a romper la moto Tiene otro carro Vámonos de aquí gente, vámonos de aquí, rápido Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos por aquí, por aquí, por aquí Síganme, síganme Vámonos de aquí Añérena, nos acaba de pasar Mirá, 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 hay otra pesada innfecha El otro está delante El otro está sin mentre No lo sé Ahí está Ellos se están peleando, déjame ver, ¿dónde es que ellos se están peleando? Vamos en el moto, vamos en el moto, vamos en el moto, vamos en el moto, vamos a la última voce que están a la izquierda. Yo te sigo, yo te sigo. Dale, dale. Dale, dale. Desde que ustedes le den un tirito, bájense. Dale. Dale, chocé. Dale, chocé. Ven a mi. Ahí quítame el logo ese ya. Ya, p***. Ok. ¿Me escucha moto? ¿Esta moto debe verlo? Nada, eso es. ¿Esto carro por acá? ¿Esto es el moto? No tengo posición. Ya siguen la posición de nosotras, tengamos que ser pendientes. Cuidadito, recarguen armas, recarguen armas. Así que no se descuiden con eso. Hay un solo voz que falta. Coman comida. Carro por acá, vente. Carneblina, loco. Coman comida, coman comida. No se los olvide. Se nos fue la de daño ya. Se nos fue la de daño y defensa. No tengo todavía. Bueno, la de defensa. Se está la espiral, entonces comete la obra para evitar que te quedes sin ella. Llegate de mí. Bueno. Ya no hay forma de que no los quiten en 10 segundos. Quieren matarnos a los puertos. No hay forma. Hay que matarnos a los puertos. Hay que matarnos a los puertos. Hay que matarnos a los puertos. ¿Qué? Granada? Tiro a granada. Tiro a granada. Uy, buena. Yo no. Uy. Ya ustedes saben, tres engendros gigantes aparecerán en la operación especial. Llega a tiempo y prepárate para la batalla. Los dos mejores escadenos los le damos. Que el engendro venía recién. ¿Te confesas? Ajá. ¿Aquí es como hacerle daño al engendro? ¿O yo le di mal? Yo creo que sí. Alimenten. Estamos perfectos porque vinimos con ametrallador. Aunque tengan la comida. Aunque tengan la comida. Pónganse la otra. Para que no después haya dudas. Sí, correcto. Entendré. La fogata tiene encima. En esta hay pvp. Nada más adueñarnos de los bosses. Hay pvp, supongo. Cada uno tiene un boss de aquel lado. Ya si ellos vienen para el lado de nosotros entonces. Exacto. Pónganse entonces granada corrosiva mejor. Que aquí va con minima ese. La corrosiva, ¿verdad? Bien, bien, bien. Mantengan distancia y cúbranse. Pueden cubierto. Brad, eh, motogang. Ponte donde está mía. El boss de arriba. El robot. Concéntrate en Mickey. Como tú eres healer. Y Brad, que esté activo con uno. No te pongas. Oh, Mickey. Tú ponte cómodo para que... Tú eres healer, ¿verdad? Vale, vamos a ver si el boss hace daño. Y si no hace daño. Que se ponga ahí por allá yo también. Porque... Siete bosses como los del camp. Que no hacen nada. Uy, mira que el boss nos toca perfecto. Vengan desde aquí, vengan desde aquí, vengan desde aquí. Atraigan algo por un lado. Vamos a traerlo como un poquito. Pero ese boss se va a morir muy rápido. Eh... Voy a dejar que se... Más el que para que vomite. Mierda, cuérame. Ey, la duro, la duro. La duro, la duro. Eh... Durá, cuérame un poquito. Que están disparando... Están disparando tres cuadras. Bien. Hay que tener cuidado con los tres cuadras, eh. No, no, no. Casi muerto. Ah, es que sale, sale, sale un boss cada vez que se acaba el tiempo y justamente salió esto. Llego un enemigo, llego un enemigo. Lo está ahora, lo está ahora. Voy a... dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. Eh, creo... Me muero, me muero, me muero, me muero. me cayeron los 4 aquí me vas a aparecer ahí mismo cerca muerto voy llegando, voy llegando me vieron de nuevo tigre está en adelante hay que matarla, hay que matarla recarguen, recarguen recarguen me mataron a Brad vamos a ver, no tomas no tomas cura tigona tenemos uno por ese nivel muy bajo tenemos que ir al otro, ya mataron a uno cogerle las motos vamos a ver vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir aquí no se sigue, seguro prende la moto vamos a seguir ahí te le están dando ya ahí te le están dando leen de lejos a ese nosotros aseguramos uno ya no tenemos por qué está Tigger buscando chill 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 Oh, shit. Le llegamos a por lesbal y ni se dieron cuenta de los jugadores aquí. Hay que ser atacurando el drone, bro. No sé si matamos aquí a alguien. Oh, pues que... ¡Loco! Haganle un poco de daño al boss ahí, con la meta yo ahora. Sí, maté uno de lejos. Me disparan por detrás. ¡Buenas! ¿Quién va? ¿Quién ganó? Ni se. Además me sale pistoteador, carajo gigante, algo de locura, no... No sé quién fue que ganó, pero... No sé quién fue que ganó, pero...